... ... Bueno, 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 bueno. ¿Cómo están? Type 2 Coño, pero ¿están? Tienen que interactuar. Es como... Es como parte de la vaina, hacerlo en vivo. Mira, Hoy estamos, ya me puedes quitar esa música infernal Hoy estoy, ¿está todavía sonando? Ya no está sonando, ok Hoy estoy muy emocionado porque está, coño, Gabo Ruiz hoy acá Gracias El guerrero, el toro de la comedia, caballero Sí me decía mi abuelo que en paz descanse, me decía Torito El Torito, a mí también me decían el Torito porque una vez yo, este No me decían el Torito, a lo mejor tenemos el mismo abuelo Ojo Ten cuidado, ¿no? Puede ser, puede ser No, no me decían el Torito, pero mi abuela me decía el Toro Cimarrón Porque yo una vez vi un Toro Cimarrón, que era como un Toro Rojo Toro Cimarrón es un Toro Rojo Ajá, que es un Toro Red Bull No estoy muy claro Podría existir la bebida energética Cimarrón Cimarrón, coño, es como de tabaco amarga Marrón, es marrón Y que solo para divorciados Cimarrón ¿Quieres vigilar de verdad y no dormirte? Cimarrón No, mira, vi, coño, podemos aprovechar, siempre se me olvida que está esto Gato de aplauso Dos Cimarrón y una caja de cónsul Sacaron con una espada, vamos a ver si de verdad fue, es que algo está mal Todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien Ahora ¿Qué nivel de producción? Sí No, y también tengo aquí, por ejemplo, un mono, mira Parece que le están como pellizcando una nalga a ese mono Y le doy aplauso al mono también Ajá Bueno, entonces yo tenía, estaba en una finca con mi abuela y de repente veo que estaban poniendo una cerca para que un toro no cogiera a una vaca que había allí Y entonces unos llaneros pusieron la cerca y el toro saltó la cerca y se rajuñó la barriga No importa, ¿sabes? Por coger Ah, pero no se murió No, no se murió nada Yo pensé que se había estripado No, rajuñado Le ardió Le ardió, pero igualito Te tigirritaba Te tigirritaba, todo irritado Cuando yo iba a la playa a las tablas de surf que eran como de anime de cabas de, ¿saben? Que vendían en la playa, que te vendían la, anda pa' que surfe y terminabas jogándote porque se te partía en la primera sentada Que los niños también, uno de repente, si no tenía la tabla, agarraba la tapa de una caba de anime que tu papá te daba O sea, no hay ningún problema Bueno, lo que no decían de esas tablas, muy lindos diseños habían, pero eso te raspaba las tetillas A mí me dejaba irritado que meterme a la playa era sufrir Hay algún maratonista aquí, de bolas que no, o sea, obviamente no hay ningún puro peludo que no trota ni por el coño de la madre Yo me acabo de ver House of Drago en una sentada Pero eso es un maratón de serie, chamo No, no, no No te voy a decir, tengo un amigo que es maratonista y ya les voy a terminar el cuento del toro con mi abuela Pero Gabor Ruiz lo llevó a que el toro se le irritaron las tetillas Y tengo que contar esto que lo he contado en varias ocasiones Pero es importante para que nadie más le pase Tengo un amigo que trotó 40 kilómetros, que es una vaina como de demente, no lo tiene que hacer nadie Sino simplemente lo hacen un tipo de personas que le gusta esa vaina Y las personas que trotan más de 30 kilómetros o 20 kilómetros Uno cree que no, porque uno nunca lo ha vivido, porque uno nunca ha trotado una vaina así Uno se tiene que poner unos tapes en las tetillas Porque el rosa de la camisa te pela la puntita de la tetilla Marico, de las peores lesiones De las peores lesiones Y entonces la gente ya va trotando como que Como tratando de que no te peguen las tetillas Pero entonces yo no le creía a este amigo que supuestamente lo de las tetillas Yo dije, marico Yo que la veía costra de tetillas de la vaina Marico, costra de tetillas terribles Yo dije, esto debe ser mentira Y busco tetillas irritadas por trote en Google Y había gente con pozos de sangre No, vale O sea, de ya que la tetilla terrible Y con respecto a tetillas, pues ya vamos a ir a la tetilla Vamos, vamos Con respecto a tetillas, tengo un amigo y lo dije en el episodio pasado ¿Qué le decían cuerpo de tetillas? No Porque tenía la garria puyuda No, una vez casi, cuando yo todavía tenía un programa de radio en Venezuela Manuel Silva dijo que había un queso que se llamaba queso tetilla Y de vaina no cerraron el programa Pero en verdad sí, en España, queso tetilla Y después, ¿cómo dijiste esa grosería? Así mismo Sí, que no es una grosería, vale, se llama queso tetilla Pero, coño, se me olvidó lo que te iba a decir Viste, marico, mala amiga Y es que mala Ah, ya Un amigo que estudiaba en el colegio Le decíamos parmalat Porque este amigo Le gustaban los niños No, no, no Era el león No, se empezaba como a apretar el pectoral así desde el fondo Como que desde lo más profundo se empezaba Y como que lo lograban como en 15 minutos Y botaba una gotica de leche Y a mí eso Toda la vida A mí me ha dado terror Le decían parmalat Pues claro, le decíamos parmalat porque daba la leche Entonces estábamos en educación física Y llegaba parmalat y todo el mundo Y que marico, sácame la leche Y el bicho que sí va Empezaba así de repente Ahí está la gotica Y todo el mundo ¡Ah, qué horrible! Y el bicho que soy un héroe Es de las peores cosas Y ya yo lo había dicho En otros episodios Pero también es importante Aquí también debe haber Pero no te ponías así con mi leche ¡Errga, compadre! ¡Coyo, estaba fácil! Chamo, elijan bien a quien le maman el huevo Mira como después te dejan en la calle ¡Qué cagada, bro! No, pero de verdad Eso es un consejo válido Más allá del chiste Elijan bien Y también hay otro consejo Que si se tienen que masturbar Porque la masturbación te aleja De cogerte a gente que no debe Pero un aplauso a eso Yo no entiendo cómo Oye, se acabó Aquí está la gata Yo dije, coño, se cayó Ok, sí La gata estaba bajo la lluvia Un momento Y te voy a decir una cosa Este Una Una persona Si tú estás en una relación Sí Que no es una relación abierta Ajá Cerrada De la cerrada Ajá La multiloc La multiloc Relación la multiloc La loc O relación Pseudo-boomer No, porque me he dado cuenta Es verdad Que ahorita ya todo el mundo Coge así Bueno, pero fue culpa de Bad Bunny La fidelidad Esa era una vaina Fue culpa de Bad Bunny Claro que fue culpa de Bad Bunny Y que La vaina que un verano sin ti Es un verano con todas Así se debería llamar Coño, vale Que no joder Eres un genio VIP, un VIP Uno en la casa Y que cantando esa vaina Y la novia de uno Y que Eh No, y hasta la Hasta la novia de Bad Bunny Que mira, pero en verdad Tú estás cogiendo Toda esa gente Y que Es que las frases Son tan específicas Y que Daniel en Barcelona Me mandó un nude Y después nos vimos en Valencia Y la novia Y que Yo me acuerdo de ese viaje Ahorita que dijiste Barcelona Me acabo de acordar Hoy se me ocurrió Un negocio de donas ¿Barcedonas? No Las maradonas Marico, no existe ¿Cómo no va a existir Las maradonas? Hechas por la mano de Dios Hechas por la mano de Dios Las maradonas Las maradonas Marico, alguien que lo haga O sea Me dan el 15% Solo aunque sea Por la idea Mira Estaba pensando En que A mí me gustan mucho Los animales Y Dalmi Dalmi y Janina Dalmi y Janina Que no son animales Son sabores No, son las de Maradona Marico Pero y sabores de dona También Así Tenemos la Dalma Tenemos la Janina Y tenemos la Claudia Que trae todo Que es la madre de Dalmi Y de Janina Y tenemos la mano de Dios Y tenemos la dona inglesa Y tenemos también La dona La falopera Porque recordemos Que Maradona Fue el mejor En el fútbol Y mucho mejor En la falopa Ganó como 6 mundiales De coca Pero bueno José Bienvenido a Argentina ¿Qué pasa? Que aquí Aquí hablar Del Diego Es un tema No, pero es que Yo soy fanático De él Yo no De hecho Me he cortado De hecho Me he cortado El pelo Como me busqué En YouTube Cómo cortarse el pelo Como Maradona En el 86 Y puedes creer Que está El tutorial Claro Un argentino Más loco Que vos tenés que agarrarse El tinto Primero como el Diego Y luego Echarte unos tijerazos Tú mismo Primero dos shots De tequila Antes de entrar al baño Y me estoy dejando acá Mi pelito Y ya me siento como Marico Tienes el pelo argentino Eso no se dieron cuenta Como el Diego del 86 Bueno Tienes un corte argentino Bien, bien Que te digo Que si te encuentro En la Patagonia Te pido la dirección Porque sos de allá Vamos Que no me sangren Las tetillas Pero Mira Estaba pensando Me gustan mucho Los animales De hecho Tienes tres perros Tengo tres perros También me gustaría El otro día Conocí por primera vez Una gata Se llama Alaska Que es la gata De ustedes De los brothers De los médicos Sí, tengo unos amigos médicos Y me encanta Porque soy hipocondríaco Y le dije a uno Ya estoy a punto De desnudarme Y que me hagas El tacto prostático Prefiero que lo hagas tú A que lo haga alguien Que no conozca Claro Pero Pero Si uno aprovecha Uno aprovecha Ni un dos por uno Ahí hermano Tú sabes Usa el mismo dedo Vale Ni te limpia No Rapidito Eso es rapidito Los urólogos Son como los ciegos Que con el dedo Te leen la próstata Marico Está la gente Que lee el café Lee el tabaco Lee las cartas Y el urólogo Que lee la próstata El urólogo Te lee el captabuella Ese sí se sabe Tu huella El urólogo Dice que Verga Como en seis meses Te tienes que hacer Te tienes que hacer Una quimio El viviente Que te lee Las líneas De la mano Y del culo Mira Aquí tengo Chamo Y tienes como un accidente Y que no Eso fue la semana pasada Que comí mexicano Nunca hay nadie Que lea Las líneas Del culo Ok No Todavía no hay nadie Que lea Y hay gente Que lee de todo Coño Depende pues Hay gente Que ha leído Líneas de culo Sin ser tarotita Y que ese culo Ya está leído Mira Aquí tengo Ese culo Te dejen leído También pasa Mira 37 cosas Positivas Marico 37 Sí Para decir Ajá Perdón Para decirle A los que amas Yo llevo viviendo un año Y con mi novia Y no le he dicho ni 20 No pero espérate No solo es sexualmente O sea no solo es como No no por eso Positivas Exacto Si no positivas A las personas que amo Por ejemplo Yo amo a todos los que están aquí Epa Porque están aquí La gente quiere amor La gente quiere amor Y amor con amor se paga Tú sabes que los refranes Los refranes que suenan cliché Esto lo he estado pensando yo El otro día antes de lanzarme una paja Este No mentira Lo estaba pensando Que uno Escucha las frases tipo Amor con amor se paga Y uno como que bueno Pero que frase de mierda Que si la constancia siempre prevalece Ni que Ah que ladillas Pero es que son ladillas Porque de verdad Son frases que son verdad Y mucha gente Las dice Y uno las oye tanto Que uno dice Es una huevona Pero este Coño son una realidad Así que aprovecho No me pasa Es que pasa que con la edad He entendido frases de familiares Que eran consejos Que ni entendía en su momento Por ejemplo No te eches talco Si tienes que caminar más Y de escuadra Esa de mi abuelo Yo no la entendía Yo no la entendía Luego adulto Mental con las bolas Caminé 10 cuadras Y dije Claro El abuelo ya lo supo Por ejemplo Yo Coño tengo una Que me dijo mi abuelo Y es verdad No me dijo Me dijo No esta me dijo No te coja la mujer ajena Porque por eso existen Los crímenes pasionales Pero tu abuelo Que era 6 CPC No Bueno Que tu sabes Que de repente sabía Que de repente le gustaba Mi abuelo me decía siempre Que yo le decía Coño Voy al baño Y el me decía Vaya Me trae la muestra En los dientes Y yo llegué Yo no la sabía Vainas que después De adulto las pruebas Y dices Coño esta no tenía razón Una vez yo Una vez yo a mi abuelo Me quedé loco Porque lo vi Con un Viagra A mi abuelo Pero lo viste Que estaba Porque yo le descubrí Que lo tenía en la camisa Lo tenía en la camisa Y entonces yo le dije Te vas a Te vas a coger a quien Vas a echar huevo Vas a echar huevo Exacto Te vas a coger A una Porque ya a tu edad Todo el mundo es carajita ¿Entiendes? Te vas a coger una carajita Y me dijo Con Viagra No chico Este Viagra no es para coger carajita Con una carajita Uno no necesita Viagra Esto es para cogerme a tu abuela Yo dije Y entonces ahí Me quedé Y ahí me quedé Demasiado trastornada Porque dije Mierda Fue como que ¿A dónde estamos yendo? ¿Por qué Las relaciones son así? Por eso es que coño Tiene que ver La abuela contenta Después No Mi abuela No estaba contenta Mi abuelo Mi abuelo le dijo Mi abuelo le dijo Este Mi abuela se llamaba Ligia Pero mi abuelo ya no Como que No tenía dientes Entonces se hizo las prótesis Pero como ya era un viejo loco Claro Ese es el equivalente En viejo De montarse las tetas ¿No? Ponerse los dientes No Ese es como Ponerse un mataburro O sea como Y entonces Usaba nada más Las de arriba Y entonces Las de abajo no Entonces En vez de decir Ligia Decía Higia Entonces siempre Higia Ya después Sin dientes Y le dijo Y que vamos a hacer Como antes Y mi abuelo Dice ¿Cómo como antes? Bueno Como antes en la cama Y mi abuelo le dijo Tú estás loco Chico Ni te me acerques Yo dije Bueno Yo dije Y mi abuelo y mi abuelo Porque tú veas que las relaciones han cambiado Tu abuelo y tu abuela Y que mi abuelo y mi abuelo Tú tenías Yo nunca conocía a mis otros dos abuelos Porque en la Guaira no duraron mucho No Pero y se ve que tú tienes hacia arriba una familia desordenada No pasa nada Les estoy diciendo no pasa nada O sea Tú tienes hacia arriba una familia desordenada Claro Que seguro primos con primos Que cogió no sé quién Con borracho Con no sé qué vaina Que tú no sabes que tu papá resulta que es tu tío O sea Es un poco de vaina rara Creo Más o menos Sí Hay médicos que me analizan y dicen Sí, definitivamente Hay gente que cree eso Yo hasta ahora tengo No me lo han dicho Pero Sí me pasó que mis abuelos se murieron muy jóvenes Por un síndrome que me dijo Médico Era pobreza Síndrome de Down Oye, no El de la pobreza Sí, porque ningún nono se muere a los 50, Marí Ningún nono Los nonos se mueren comiendo risotto viejo Voy a comenzar con las 37 cosas positivas Para decirle a los que amas Yo te digo una que seguro no está ahí A ver Te transferí Coño Esa está buena Ok Voy con la primera Las voy a ir leyendo Qué huele tan rico a queso Sí, vale Me he dado cuenta que los argentinos se apoderaron Del tequeño Y vamos a tener que también Defenderlo y dejarlo por escrito Porque No, porque tengo miedo El otro día vi un anuncio Que decía Arepa peruana Dije No seas marico O sea Arepa peruana No existe O sea La arepa Si no es venezolana Es colombiana Y yo no lo creo Te digo Que si tú ves Porque hay un secreto El pollo en brasa Que tanto uno anhela Es pollo peruano Uno lo puede pedir Y he visto Buscando el pollo en brasa Con mucho desdén Una oferta De tequeños peruanos Que digo Erre No me hagas esto Te lo juro Vale Por mi vida Te tengo el capture Bueno y la yaca quechua Que ya La yaca quechua Que se come En el chichen itza Mira Hay que decirle Hay que decirle A la gente que tú quieres Como número uno Estoy agradecido De tenerlos Bueno De tenerte Eso hay que decir Pero eso es bien raro Sí Porque es como De un viejo que subo O de un viejo Que compraba gente No pero mira que en verdad Es como No o también como De un pedófilo Estoy agradecida Por tenerte Me hace sentir Orgullosa Tus palabras Tienen sentido Le dices eso A alguien De bolas Que tienen sentido Imagínate Chamo yo le digo eso A alguien que quiero Y me puede traer Es peo Mira esto me recuerda Yo tuve un tío Que era maníaco depresivo Y se suicidó Ah Claro Pero eso hace tiempo Y no tiene nada que ver Con ustedes No se tienen que sentir mal Sí claro Y él tomaba Carbonato de litio Una pastilla Y esta pastilla Yo no sé Porque coño No soy médico Ni psiquiatra Pero yo sentía Que él lo ponía Como neutro Como que no No tenía sentimiento Ya Entonces a él le daban Como una lista De cosas que supuestamente Debería sentir Estimularlo Sí Debes sentir Amor hacia tu mamá Debes tratar bien A tu familia Como mi jardín Le ponían Y entonces Tu mamá te mima Yo me mimo Ajá Como un receteo Entonces voy a mi abuela Y que oye Léjate esto O sea Y yo que era niño Me iba Y después veía la nevera Que caía por el balcón ¿Sabes? Que estaba en una locura Y que muérete mamá Lo que estoy es más loco Que el coño Verga Y te voy a decir ¿Tuviste esa vaina ahí? Claro Si yo viví con mi tío O sea toda la vida Y de repente Se tomaba la pastilla Y él se nivelaba Entonces Tú le dabas confianza Y en lo que le dabas confianza Se robaba tres relojes Coño es su madre Y era recho Marico Se robaba Y entonces tú decías Pero ¿Para qué te lo robaste? Dos botellas de ron ¿Sabes? Bueno Yo tengo un tío Que se robó un equipo de sonido Bueno Pero ya va Se metió en la casa Mi tía le dejó una llave Y el bicho vio el equipo Y también le ponen unas luces Que uno dice Carga Eso es ese carísimo Y no es tan caro Alguien maníaco Depresivo Tú le ves la luz Y tú dices Taina tiene un poco de luces Taina prende Como una venelecta Así vendiéndolo Pero lo más cabilla Que vendió este tío Que es un Que porque O sea Era como un alcohólico loco ¿Entiendes? La mezcla Le faltaba perico Para hacer ya Como una super explosión Mi sobrina se compró Le pidió Que por favor Le compraran un perrito Ok Le compraran un perrito Y entonces se fueron Un fin de semana Para la playa Y lo dejaron cuidando Con mi tío Y mi tío vendió el perro Y se compró una botella Y we Coño bueno El perro de mi sobrina ¿No? Y como ¿Recuperaron al perro? No El perro nunca se recuperó Y cuando llegaron No estaba el perro Y mi tío tenía una Pea Astronómica Y que coño ¿Dónde está el perro? Y que No yo no sé El perro se escapó ¿Sabes? Que locura Y que verga Y todo el video De la cámara Así del tío Que toma No La verdad es que Cuando Uno hace estos cuentos Es comiquísimo Oírlo Y incluso Comiquísimo Vivirlo Pero bueno Si eres la del perro Es una cagada ¿No? Bueno Tienes muy buenas ideas Aprovecho para decírtelo Porque te aprecio Es muy importante Para Eres muy importante Para mí Y creo en ti Arre No es importante decir Creo en ti No Y en este amor Vamos a pasar Por ejemplo Vales la pena Es horrible Marico ¿Cómo le vas a decir eso A alguien? Esto más bien Es una vaina Como para bajar La autoestima Es que ahí se ve Tú lees Cinco más Y ya sabes Quién lo escribió Mira Vale la pena Me haces feliz Estar contigo Es divertido No tengas miedo De mí No Eso no lo dice Eso no lo dice Eso es Ahí se tienen que ir Cualquier persona Corran 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 de ahí Mira Eres interesante Me encanta ver Mira que enfermo Este Marico ¿Cómo le vas a decir A alguien que es interesante Eres interesante Un detective Y me encanta ver El mundo A tu manera Por eso te quiero Sacar los ojos Voltea hacia abajo Y el huevo Ya está paraísimo Tú dices Sí claro Que no tienes Ni la menor idea Que por cierto ¿Qué es lo más Disculpa Y que es lo más parado Que has tenido el huevo ¿Qué es lo más romántico O más estimulante Que te han dicho a ti A nivel sensorial Que tú hayas escuchado la vaina Y tú digas Wow Esto me volvió loco De que me haya De sexual Puede ser sexual Amor Lo que sea Que te haya llevado Un pico De alguna sensación Coño Que si Te voy a tragar la leche Claro Exacto Parmalat O sea No te terminé No te terminé De contar Que por cierto Los japoneses Que Parmalat está preso No Parmalat yo no sé Ahorita está casado Pero no sé Quién amamantó los hijos Cielo ella Parmalat empezó A hacer qué eso ahorita Mira Los japoneses En Japón Hay un mercado De leche materna Claro Entonces Chacaito también Entonces Si tú agarras Muy real Y esto lo puede hacer Cualquier mujer Y lo puede hacer ahorita Y que los doctores Lo digan Si tú te empiezas Como si tú te pegas Un bebé Para que te chupe Las tetas Al poco tiempo Las tetas Sabes Como que dan leche No 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 Si yo sé que si Pero no agarren bebés Ni se los peguen Para lactar Marico Eso es como Del peor hobby Que puedes tener Queja lo que voy En Japón Están pagando Muy bien Ahora ¿Qué tienen eso Bebé En esa boca Vale No 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 El bebé El bebé Es cualquier bebé Marico ¿Cómo te va a Pegar la tetilla? Pero mira Como es el negocio De la vaina La gente que tiene bebés Ya Y quiere vender su leche Como que Se sigue exprimiendo la leche Después de que el bebé Ya no está tomando la leche Entonces claro Ella le vende la leche A una sociedad de viejos Que toman leche Que toman leche materna Y todo está inelegal Y no se mueren La vida Si, si, si Te lo juro No sé si no se mueren Eso sí Las cagadas podridas Eso se han dicho Leche materna Indigestión durísima La lactosa Es muy pesada Ahora Estas mamás Que quieren vender leche Pero que no Yo probé leche materna ¿Sí? Sí, claro No se acuerdan Bueno Y que no se acuerdan Yo hice una vaina Que bebí De Alejandro Otero Cuando tenía el bebé Fuimos a un episodio Y echamos lechito Un poquito Y me tomé un traguito Es muy cabilla Tomarle la leche A Alejandro Otero Pues crees que quede preñado ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿A qué sabes? Marico ¿Sabes cómo a...? Me puedo vomitar Y con todo el respeto De Alejandro ¿No? Que Claro que No quiero decir Que tu leche estaba mala Porque los bebés De hecho salieron bien Esa es la prueba De que la leche estuvo buena Los bebés están sanos Gracias a Dios Tocó madera aquí Exacto A mí me dio una indigestión Que pasé como tres horas Que el culo Que el culo me decide Que brother Es que ya leche materna Eres un idiota Bueno Estos japoneses Y con flips Leche cereal Eso es lo que falta Lo hice Mi abuela una vez Me preparó un toddy Directo de la teta De la vaca Se los juro Por ella misma Que está muerta Le metió el polvo Por el culo No, no, no Lo bateó La buras Le metes Sí, sí, sí Le metes el toddy Por el culo La vaca La bates Y ya sale la vaina No Le pones dos cucharadas De toddy A un vaso Hacia el polvo Y bueno No a mi abuela Pero era un llanero Que exprimía ¿Sabes? Mi abuela tampoco Y que Un llanero así Que echaba la leche Y ya con la presión Del chorro De las tetas Se batía Se batía Y se batía Wow Se batía Y además Que es lo más impactante La temperatura De la leche De la vaca Es como No, coño No, como de una hornilla Pero mucho Es como de nevera abierta No No Es caliente Es caliente Claro Dicen allá Claro Un peo Un peo ya Claro, claro Es muy caliente Y mi abuela me contó Que cuando ella era niña Chupaba leche directo De las tetas de la vaca Verga no Eso no estoy de acuerdo Pero bueno Pero es que si eres Un niño llanero De 1900 Claro Pero te agarra un espuelazo Y sabes que no Adiós sueños de adultez Trabajando y algo Te deja loco No Y que también Imagínate Harry Potter Que la cicatriz Hubiese sido un espuelazo En vez del rayo No es la misma película Pero fíjate Marico Todo se cierra Porque mi tío Se volvió loco No me jodas Porque un caballo Le dio una patada En la cabeza Cuando tenía seis años Porque le metió un palo Por el culo No de bola Quería hacer todo Y con el caballo Bueno Bueno O sea Es decir No sé si se merece Todo lo que pasó Después hasta suicidarse No No creo Coño Si tú fueras Si tú fueras caballo Si tú fueras caballo Hay un punto Coño Me vas a meter un palo Por el culo Si yo te llevo Y te traigo Hay un punto válido Pero si es importante Como que No No Pero es que mi tío No montaba ese caballo Simplemente era un niño Que le metió el palo Por el culo del caballo Marico Y el caballo Le dio Pa Donde era Y lo dejó ya Lo bombeó O sea Como que Lo bombeó Y le dejó Como la cabeza hundida Entonces le pusieron Le pusieron una placa Está como este micrófono así Quedó así Y esa vaina le afectó Porque coño Te pateó un caballo Le dejaron una placa Lo convirtieron En el niño placa de metal Soy el niño placa de metal Y estaban manos en tijeras Eduard manos en tijeras Y mi tío placa de metal Placa de metal Y entonces luego Mi tío placa de metal Resulta que Era súper guapo Ah Súper guapo El caballo le dio belleza No Era rubio O azul Cuando no estaba de moda Los negros Te parece Cuando los parámetros Eran los normales Te parece No autorizo Y entonces No autorizo Entonces mi tío Mi tío Era muy guapo Y Porque imagínate La Venezuela De esa época Imagínate esta locura Mi tío era vendedor De alfombras No es que Era cualquier vaina No vale No es que era médico No es que era Pero y el que le vendió La alfombra a la Dean No bueno Exacto Pero no era de la que volaba Se la pegó Entonces Pero mi tío Pudo ahorrar Y dijo Me voy a comprar un carro Pero aprovechó Que ese día Que era sábado Tenía un matrimonio Y dijo Me lo voy a comprar hoy Para ir al matrimonio Me voy a comprar el carro Para ir al matrimonio Sí Se compró un Mustang Del 69 Ok Se fue al matrimonio Y se compró un traje Y el carro Ok Ajá Otra Venezuela Una Venezuela De esa época Se podía Se podía Sí Claro Uno podía comprarse Mucho más que un combo De McDonald's Ahorita el traje Cuesta lo mismo Que el carro Bueno Entonces mi tío Fue para el matrimonio Y se controló A Como A una chama Ajá Le fue bien Y en esa época Como te estoy hablando De los 70 Se controló también A otra chama Y puso a las chamas A besarse Verga Pero en esa época Eso era casi que Pena de legal O sea Ibas preso Down by the river Así mismo Sí Iban loco Y le dijo Se quieren montar En mi Mustang Del 69 Eso lo agregué yo Pero estaba en el 69 No le iba a decir Claro Porque si era del 69 Era del año Exacto Quieres montar En mi Mustang Del año Exacto Y se llevó Las dos Tipas Con dos botellas De champaña Ok Se estrelló Contra una mata Relatos salvajes A la que estaba Atrás No le pasó nada A la que estaba Copiloto Solo se le fracturó El dedo meñique Menos mal Y mi tío Estaba en terapia intensiva Y quedanme la guitarra Y escribió No woman No cry Y escribió Exacto Y escribió No woman No cry Se la pasó Marley Bo Marley La hizo famosa Siempre pienso Que la gente Como que los Los marihuaneros Que la marihuana Es Malísima La cura del cáncer ¿Tú crees? La marihuana Sirve Es anti cáncer Y Bo Marley Se murió de cáncer No pero Bo Marley Porque no se atendió La pierna Porque una cosa Es ser marihuanero Y otra cosa Es dejar tu salud Por segundo plano Bueno Le salió gangrena Es que Nadie sabe Alguien sabe Cómo se murió Bo Marley Claro que sí Yo sé Yo vi ese documental Chamo Le dio El bicho Se está jugando fútbol ¿Quién? Dice Lo que estaba Era pegado Y decía No Eso no pasa nada No Porque tú sabes Que los Rastafari Y la CIA No creen en la medicina Exacto 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 Estás mamando Por favor Vete de la casa Me tienes harto Es que yo hago Es que yo hago esos sonidos Porque así me pasa a mí Cuando acabo y me lo siguen mamando Vale Así hago Mira Mira Me provocó hacerte la paja Para ver Para ver si es verdad Mira Acabamos de llegar Acabamos de llegar justamente Al final No vale Del episodio número Como así vale No 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 El final Para seguir El final de la parte de YouTube Para seguir a la parte de Patreon Entonces En este momento Nos despedimos de YouTube Esta gente que le gusta el billete Esta gente que le gusta el billete Nos vamos a despedir de la parte de YouTube Le tienen que dar like Le tienen que dar suscribirse Le tienen que dar a la campanita Le tienen que dar a todos Sí Y dejen de comparar a los invitados Que yo sí leo los comentarios Vamos a hablar en esta parte de Patreon De comparar a los invitados Por supuesto que sí ¡Gracias!